Gan, 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 gan un grupo nuestro con el dinero que es lo que querizamos saber, gafiil, gafiil. El brujotito Juan te voy a aconsecar favor dejo. El brujotito Juan te voy a aconsecar favor dejo. Y bueno, muy muy buenas tardes mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Hoy estamos a 28 de agosto de 2020, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues, que... Buenasera, good evening a todos. Estamos comenzando este programa, estamos de luto. Yo puedo decir, aunque bueno, tengo ya en el ciber auditorio opiniones divididas. Pero bueno, yo puedo decir mi parte. Hoy perdimos a un gran actor, un gran comediante para mi gusto. Precisamente hoy, esta canción que a mí me encanta, en particular, me hace reír muchísimo. Y un histriónico de mucho tiempo, algunos, un humorista, todavía un cómico blanco, ¿no? Como aquellos, ¿no? Que hemos tenido y que hemos ya perdido. Y bueno, pues hoy, 28 de agosto de 2020, de San Agustín, casualmente también el día en que casi cumple aniversario de muerte, aniversario luctuoso Juan Gabriel, ¿no? Recuerdan, fallece el loco Valdés, Manuel el loco Valdés, ¿no? Hermano, grandes actores también como Tintán, ¿no? Entre el brujo loco, aficionado a la América, pareja de Verónica Castro, hijo de un buen cantante como es Cristian Castro. Y bueno, con una vida un poco entre desordenada y no, ¿no? Con muchas altas y bajas. Sin embargo, a muchos les caían bien, lo consideran una excelente persona, muy humano, ¿no? Y bueno, a los 89 años ya estábamos esperando esta noticia, pero realmente no la veíamos venir tan cerca. O sea, cuando se lo llevaron a principio de año por allá a Cancún, cuando se lo llevaron de vacaciones, ¿no? A la playa, que lo vimos ya demacrado, un poquito ya acabado, ¿no? Bueno, nació el 21 de enero y falleció un 28 de agosto de 2020. En la madrugada dieron la noticia, lo están velando este día en Zulibán, allá por enfrente del Monumento a la Madre, me informan. Y bueno, estaremos al pendiente de sus exequias. Es un gran actor, a mí me gusta, una persona creo que es noble, pero una persona noble, como todos, con una vida personal un poco trillada a veces. Entre un escándalo, les comento, de no querer reconocer a su hijo, ¿no? Con Verónica Castro y después sí, en una vida de pareja y de matrimonio y paternal un poco golpeada. Sin embargo, como actor, creo, bueno, era pasable, ¿no? A mí me gusta, me hacía reír, les comento, era humor blanco. Y bueno, pues, descanse en paz. Venció, digo, perdió la batalla contra el cáncer. Yo digo que no la pierde, simplemente trasciende y descansa en paz, ¿no? Un beso, un abrazo, una oración, ¿no? A todos los, a todos sus familiares, a todos sus amigos, ¿no? A sus hermanos, a su hijo, a su expareja, Verónica Castro, ¿no? A Cristian Castro. Le mandamos un beso, un abrazo. Y bueno, pues, les comentaba, es difícil, es difícil, pues, esta pérdida. A mí sí, a mí sí me llega, ¿no? Y vamos a ver, digo, se dice que falleció del cáncer. Ya se veía mal, ya tenía mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, vamos a escuchar algunas palabras de Manuel Valdés Jr. desde la funeraria de hace dos horas, más o menos. En vivo desde la agencia funeraria, en el centro de la Ciudad de México, donde familiares le están dando el último adiós a este primer comediante nativo de la televisión. En este momento me lazo con mi compañera Mariana Cepeda. Adelante, Mariana, buenas tardes. Gustavo, chicos, muy buenas tardes. Pues, efectivamente, me uno, obviamente, a este gran dolor del gran legendario, el gran Manuel El Loco Valdés. Más de 70 años de carrera artística, obras teatrales, películas, infinidad de proyectos de comedia. La verdad es que se nos va un gran, gran ícono. Y como tú bien lo dices, estamos totalmente en vivo en una reconocida funeraria al centro de la Ciudad de México, donde se le está dando el último adiós a Manuel El Loco Valdés. Justamente lo que están viendo a mis espaldas es la funeraria. Ya está, justamente, dos de sus hijos, que es Manuel y está Marcos. También está su hermano. De hecho, estamos viendo que algo está sucediendo. Acércate, Mariana. Vamos a correr para allá. Acércate, creo que está llegando. Mi compañero Percu. Creo que está llegando, en este momento, el ratón Valdés. Que el ratón Valdés, les quiero decir que tiene 91 años, es dos años más grande que El Loco Valdés. Y estaba, según me decían, destrozado el día de hoy por la muerte del único hermano vivo que le quedaba, que era Manuel Valdés. Y que hace tres días estuvieron juntos. Y después de ver a su hermano, entonces se fue con los hijos del Loco Valdés y los hijos del ratón a echar unas copas. Me lo estaban platicando hoy que estuve ahí en la funeraria. Estamos, no lo veo, no lo veo en imagen. Adelante, Mariana. De hecho, bueno, ahorita, lo que pasa es que, ¿sabes qué sucede, Gus, chicos? Somos aproximadamente 40 medios de comunicación nacionales e internacionales. Entonces, obviamente, todos estamos a la espera de que lleguen sus demás hijos. Cabe destacar que en esta funeraria, obviamente, están las medidas de seguridad, ¿no? En cuanto a higiene, antes de entrar, pasas por un tapete que está, obviamente, con todo lo que tiene que ver con cloro para sanitizar. Ya después, posteriormente, te ponen, te chica la temperatura, te ponen el gel. Y cabe destacar que en la sala solamente están dejando entrar a 20 personas, en este caso, por funeral, ¿no? En este caso, solamente hay 20 personas adentro de los... También habían comentado que solamente no iban a estar medios adentro, no iban a estar los medios, los medios están afuera. Y también, pues, solamente iban a estar familiares. Nueve hijos que le sobreviven todavía a Manuel Loco Valdés. Solamente han llegado dos, como lo acabo de mencionar hace unos minutitos, que es Marcos y Manuel. Y justamente platicamos con Manuel, pasadas las 11 de la mañana, que fue más o menos a la hora que llegó el cuerpo a este lugar. Y qué les parece si íbamos a ver qué fue lo que nos dijo justamente Manuel, que lo recordó de una manera muy linda. E incluso agradeció a todos los medios de comunicación y, por supuesto, a todo el público. Vamos a escucharlo. Primero y antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, sabemos que es por el cariño que se tiene a un hombre tan importante como es don Manuel. Como ustedes saben, los protocolos hoy no pueden ser rotos. Entonces, no vamos a dar entrevistas. Va a haber oportunidad posteriormente de hablar mucho de don Manuel. Hay mucho que ver. Van a surgir cualquier... De biografías y de todo lo demás. Aquí les estoy dejando, son unos cuantos, sáquenle con ellos si quieren, lo que la familia les estamos diciendo. Agradecidos profundamente por el cariño que se tiene por mi padre. Y, por favor, no nos tomen a mal el que no estemos en esto. Pero entenderán que es un proceso para nosotros, es nuestro padre. El señor, ¿cuál es eso? Va a estar en su momento para efectos de cuánto tiempo y todo lo demás. Pero, evidentemente, hay que hacer todos los protocolos formales que hay que cumplir. Y les suplicamos el respeto al dolor que ahora tenemos y que compartimos. Yo sé que ustedes también están así. Pero vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, muchos, muchos estamos, yo me incluyo, en verdad, sí, en la mañana que nos enteramos de la noticia, sí, se nos quiebra la voz con emociones encontradas. En verdad, yo sí platico de gente que parece que es de nuestra familia, se dan a querer tanto con la gente, con el público, nos comparten sus historias, su vida, sus tristezas, sus alegrías, sus éxitos, sus fracasos. Y él era una de las personas que compartían todo este tipo de situaciones. Y, en verdad, muy queridos, un abrazo enorme hacia él, a su familia, en donde quiera que esté en una oración, en verdad. Digo, los protocolos están ahí y ojalá que podamos apoyarlos y acompañarlos desde donde estemos. Una oración. Digo, ahorita, lamentablemente, es una situación de pandemia, de protocolos de sanidad muy serios, pero que vale la pena que le hagamos el homenaje aquí en este programa, en Periodismo Independiente, y que lo recordemos así, con esa sonrisa, con ese, casualmente, en este día del abuelo, ¿no? El día del abuelo, de la abuela. Y él era casi día de sus últimos personajes, un abuelo muy risueño, ¿no? Muy sonriente, muy chascarrillos, ¿no? Muy guasón, por así decir. A mí me caía bien, ¿no? Se convirtió en un abuelito, sus canas, su cabello largo, viejito. Una figura, yo creo que muy, muy, muy asequible de lo que era un abuelo también, ¿no? Amable, juguetón, ¿no? Cotorro. Esa figura, que no era el padre, ¿no? Digo, esto contrarresta con la figura que a lo mejor conocemos de la historia triste y lamentable, que después se fue puliendo con Cristian Castro, que también es alguien querido de nosotros, pero que, como abuelo, digo, bueno, nos daba la otra cara, ¿no? Esta cara risueña, esta cara asequible también, les comento, amable, ¿no? Buena onda, ¿no? Alivianada. Y, bueno, pues esto es con la noticia que comenzamos, con la noticia que empezamos este día, este programa, y, bueno, pues es lamentable, ¿no? Y, bueno, nos deja un legado, nos deja su testamento, su obra, sus películas, sus series, sus programas de televisión, sus canciones. Un hombre bastante polifacético, ¿no? Cine, teatro, canciones, ¿no? Cantaba también una voz, chistoreta, pero en verdad, pocos cantan así, ¿no? Y, bueno, pues también otra triste noticia fue que falleció la mamá de Itati Cantoral, entonces imagínense, ¿no? El Itati Cantoral fallece su mamá, también le enviamos un beso, un abrazo, una oración, nuestras condolencias por parte del periodismo independiente. Y, bueno, pues vamos a pasar a otro estado de ánimo, ¿no? Bueno, en este día, ¿no? Que es otro tipo de, pues también dedicada, dedicada al loco, Valdez, y a todos los abuelos, las abuelas, a mis abuelos, a mi abuela, ¿no? A mis abuelas, y a toda la gente que ya son abuelos, abuelas, hasta bisabuelos, ¿no? Que me ha tocado conocer, le mandamos un saludo a don Samuel Hernández en especial, 15 nietos, 5 bisnietos, imagínense nada más, ¿no? Y también tenemos por ahí un regalo de parte de él, le agradecemos muchísimo, un saludo a toda la gente de allá de Tlaxcala, y a toda la gente de todo el país, del habla hispana que nos escuchan, de varios lugares también, ¿no? De habla inglesa, italiana, que también nos escuchan, allá en Israel, IAC, también por ahí nos escuchan en varios lados. Así es que les mandamos un beso y un abrazo. Y vamos a escuchar un poquito este intro. Y vamos a escuchar un poquito este intro. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Y bueno, pues, así comenzamos este día. Y vámonos directo a las noticias. Hoy, Reforma nos informa. 579,914 contagios. Contagios. 81,597 casos sospechosos. 62,594 casos de muertes por COVID en México. 400,479 casos curados. Y bueno, en el mundo, 24,288,572,000 contagios. Y bueno, también suma PTE a fichitas y es tercera fuerza en cámara. Caen 10,7% ingresos del sector público en julio. Amplía SAT horario de atención. Para evitar saturación en sus oficinas, el SAT dará servicio todos los sábados de septiembre y ampliará a una hora el horario entre semana. También rechazan ONG recibir financiamiento contra Tren Maya. ONGs aseguraron que es falso que haya recibido financiamiento de extranjeros para oponerse al Tren Maya, como acusó AMLO. Y bueno, el Tecatito, el jugador más valioso del Portugal. El mexicano Jesús Manuel Coronado fue elegido el jugador más valioso de la temporada 2019-2020 de la Premier League de Portugal. Gasta gobernador 100,000 pesos en cachito de rifa. El gobernador de Tabasco afirmó que gastó 100,000 pesos en boletos de la rifa del avión presidencial y que los obsequiará a algunos funcionarios. Y bueno, pandemia empeorará, dice Angela Merkel. Y así fue el regreso al teatro bajo la nueva normalidad. También reducen proyección de muertes en México a 118,000. Yo creo que no, quedaría yo creo como igual, como 120,000. AMLO no tocó, sino es que llegaríamos a los 150,000. Esperemos que no. Hay situaciones que yo les dije, hay que mantenernos con vida, hay que hacer lo más que podamos. Cuídense, por favor. Y bueno, también déjenme comentarles que ya está empezando a nublarse por el sur de la Ciudad de México. Estás corriendo un viento bastante fuerte. Y también como que ya va a empezar a llover. Así es que vamos a tomar precauciones. Y bueno, super en casa. Super en tu casa. Llamen al 822-01-234. Y pidan su super en Soriana. No me opongo a cambio en gasto, pero con acuerdo, dice Andrés Manuel López Obrador. Y señala, alcaldesa, montaje en descarga en Acapulco. Mantiene la Ciudad de México semáforo naranja. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mantendrá en semáforo naranja con alerta una semana más ante el ligero incremento de hospitalizaciones. Y bueno, pues ahí vemos la loca vida de Manuel López Obrador. Y bueno, consulta implica nueva elección en presupuesto, dice el INE. Lorenzo Córdoba, titular del INE, dijo que realizar consulta popular implicaría en términos de presupuesto organizar una nueva elección. También disfruta del ecoturismo en Villa del Carbón. Este lugar es precioso. Este pueblo mágico ubicado en el Estado de México es una opción inigualable para disfrutar un viaje el fin de semana en familia. Negan acceso a cuentas a ex jefe de PF acusado en Estados Unidos. Jueza rechazó levantar bloqueo a cuentas de Ramón Pequeño. Y bueno, vinculan a Biden con izquierda radical. Durante la última noche de la convención republicana, Donald Trump advirtió que Joe Biden pertenece a la izquierda radical. Y denuncian familias de víctimas injusticia racial. Familias de víctimas de abuso policial contra afroamericanos en Estados Unidos denunciaron la injusticia que viven durante marcha masiva en Washington. En donde también hicieron pues honor a este... Hoy se cumplen años de que Martin Luther King pronunció este discurso de... Tengo un sueño, ¿no? Y bueno, dice que Bella Torn. También dejan emboscada a un ministerial muerto y seis heridos. Esto en Puebla. Fue el saldo que dejó una emboscada de banda criminal en Chignahuapan. Informó el gobernador Barbosa. Y falleció Manuel El Loco Valdés. El actor y comediante Manuel El Loco Valdés falleció la madrugada de este viernes. A los 89 años, informó su hijo Pedro Valdés. Y bueno, pues también alcanza la Ciudad de México 5.000 pruebas diarias de COVID. En esta semana el gobierno capitalino ha aplicado diario en promedio 5.000 pruebas de COVID en 158 colonias de atención prioritaria. Y bueno, suma PT a Fichitas y es la tercera a Fuerza en Cámara. ¿Y qué hacer este fin de semana? Bueno, pues tenemos ahí hasta Bronco. Tenemos los Muppets. Así es que bueno, me voy a dedicar yo a hacerles un pequeño de... Voy a hacerles ahí para los chiquitines. Voy a ponerles unas peliculinas para que, bueno, descansen. ¡Felicidades a todos los chicos! ¡Bravo a los profesores! ¡Bravo a las profesoras! ¡Me encantan los niños! Están tomando en clase. Están tomando en clase y la verdad es la primera semana que los chiquitines terminan clases en línea, clases en tele. Les mando un beso y un abrazo y los felicito a todas y a todos por el gran esfuerzo que están haciendo. En verdad, he escuchado a varios chiquitines y ¡adiós! dicen ¡Hola amigos! Y están empezando a tener una nueva interacción con los alumnos, con sus compañeritos, con sus maestras. Y en verdad es padrísimo. Es padrísimo ver a los chiquitos estar ahí haciendo el esfuerzo, aprendiendo inglés, matemáticas o viendo la tele, aprendiendo ahí el yoga, las clases de gimnasia. En verdad es algo padrísimo. Los felicito y sobre todo a los papás que están atrás de ellos, a los maestros también, que en verdad están haciendo un esfuerzo. Llevamos la primera semana de un esfuerzo titánico. En verdad, y en verdad, ¡qué padre! Me encanta, me encanta que los chiquitines estén haciendo esto. Están interactuando, abriendo su panorama. Y la verdad yo me preocupaba porque decía van a estar así como que muy raros. No sé cómo estarán, pero estoy viendo resultados positivos que me pone feliz, en verdad. Porque los niños están muy contentos asistiendo a clases virtuales. Y esto es impresionante. En verdad, a mí me impresiona, me motiva y es algo impresionante. En verdad felicito a los profesores y las profesoras que están haciendo posible esta realidad. Y a los papás y a las mamás. Y sobre todo, un beso y una felicitación extraordinaria a los niños y a las niñas que están haciendo un esfuerzo titánico. Algunos no saben ni ocupar la computadora, algunos no saben ni hablar, no saben ni leer ni escribir, pero ahí están. Y están escuchando y están con tanto ánimo y con tanto compromiso, con tanto amor. Los profesores, en verdad, es una tarea titánica muy loable. Y bueno, AMLO salió peor que Salinas, dice el PAN. Marcos Cortés advirtió que el presidente Andrés Manuel provocó catástrofe en solo 20 meses de gobierno y que resultó peor que Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Estábamos más o menos, digo, van a decir, no sé, esperemos que no le salgan con una de que, igual que Carlos Salinas, ¿no? Que al final dijeron que era el raterazo de raterazos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y fue muy querido, ¿eh? Déjenme decirles que fue muy querido. Nada de que, de que no, 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 no. Fue querido. Y bueno, una hija raptada tres veces. Trump, cristianismo, saldrá adelante. Y bueno, pasa Guerrero a semáforo amarillo, dice Astudillo. El gobernador de Guerrero informó que a partir de la próxima semana pasan a semáforo amarillo, con lo que ampliarán capacidades en hoteles. Enfrentó Rojas, carrera de obstáculos en cámara. Al punto de pasar la mesa directiva de San Lázaro. Laura Rojas dijo que enfrentó desde violencia política hasta enojos de compañeros del PAN. Y reanudarán playoff de la NBA el sábado. Tras acuerdo entre NBA y jugadores, playoff se reanudará mañana tras la suspensión de tres días en protesta por ataques de policía afroamericano. Y vean nada más que delicia, panes y pasteles con sabor de hogar. Panes y pasteles inundaron las redes en el confinamiento. Pero ¿cómo cambió la pandemia? El panorama de reposteros, panaderos y chocolateros. Y bueno, en las redes sociales está corriendo la voz de... De alguna forma de apoyar a los negocios pequeños, ¿no? Comprar a los negocios pequeños. Y bueno, muere niña. IMSS no tenía las medicinas. Valeria de tres años de edad y con leucemia linfoblástica aguda. Murió en Monterrey. Y padres acusaron que el IMSS no tenía fármacos como la L. Asparanginasa. Y también están subiendo los fármacos terribles. Fármacos que encontraba hasta en 10, 15 pesos, 17 o 20. Y hasta en 30, 40 o 50, ¿no? Los filmes de Cameron Díaz que debe de ver y despiden a Loco Valdés con recuerdos. También algunos políticos, algunos actores, su familia, Cristian Castro, Vero Castro, ¿no? Se pronunciaron en Twitter. Ahorita vamos a ir a ver algunas cosas. Vamos a revisar. Y bueno, sufre negocios de ausencia en escuelas como las papelerías, ¿no? AMLO no tocó el pacto de impunidad y ven fondos extranjeros contra Tren Maya. Exhiben a Lady 3 pesos. Esta mujer se ganó el mote de Lady 3 pesos por alegar con personal de un supermercado en la Ciudad de México este 28 de agosto. Bajen el telón. El Loco Valdés, dice, la locura de Manuel y Loco Valdés, se apagó este 28 de agosto con la muerte del actor, confirmada por uno de sus hijos a los 89 años de edad. Y bueno, pues, si no alcanzan firmas, hago consulta. Y bueno, pues, esto es lo que nos dice también, vamos a ver los cartoons. Tú nomás repite lo que diga la autoridad. Es re que te fácil, créeme, no le buiques, ¿no? Y bueno, este es el cartoon, aquí tenemos este y este otro. Miren, España manejó mal la pandemia, ¿no? Ja, 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 y cómo la estamos manejando nosotros. Y bueno, pues, así está el asunto. Vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. Y bueno, pues, tendremos los pormenores. Estaremos al tanto de lo que se informa. Informa la familia de si van a cremar, van a sepultar al Loco Valdés. Estaremos al pendientes. Y bueno, recibe ráfaga de balazos tras abrir las puertas de elevador. La policía detuvo a la mujer que venía con el hombre que disparó, el cual logró darse a la fuga. Solitario sicario ejecutó al bruja en estacionamiento de Tepito. Su muerte fue instantánea. Muere adulto mayor tras ser atropellado sobre Miramontes. De acuerdo con los primeros informes, el oxizo intentó cruzar la calzada por un lugar que no es para peatones. Y bueno, pues, murió por inhalación de humo tras incendio en su domicilio en Coyoacán. Se desconocen los motivos que provocó el fuego. Lo matan de un tiro al corazón. Quedó dentro del carro. La primera línea de investigación sigue la policía de Neza. Es que se opuso al atraco y le robaron la vida. Salió por una tarea y no regresó. La hallaron golpeada y violada en el Estado de México. Y bueno, pues, también historias suicidas. Vean nada más qué horror. Y bueno, murió el comediante mexicano Manuel el Loco Valdés. La SSC de la Ciudad de México implementa dispositivo de vigilancia y vialidad como motivo del examen de admisión del Instituto Politécnico Nacional. Fieles devotos a San Judas volvieron al templo de San Hipólito. Y le encontraron un charco de sangre dentro de su domicilio en Iztapalapa. Y el América también se despide del Loco Valdés, su aficionado número uno. La tormenta tropical Hernán provoca lluvias torrenciales en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa. Y también, bueno, dejó terrible, terrible por allá. Las tormentas han dejado y los incendios, catástrofes en Estados Unidos, en California. Y bueno, le niegan el paso al supermercado y Lady Tres Pesos insulta a empleados. Y bueno, pues también aquí tenemos, se escapó de la muerte tras chocar en la colonia Balbuena. Y expulsan a un hombre en intento que intentaba predicar sobre Jesús en el altar de la Santa Muerte. Esto también en Tepito. Negocio se niega a morir ante el COVID. Hoy reabren en medio de la crisis. Manuel el Loco Valdés, genio y figura hasta la locura. Vean con quién está, ¿no? Ahí está con resortes, también un actor. Y bueno, cuando Manuel el Loco Valdés conoció a Cristian luego de 30 años, ¿no? Vean nada más. Y bueno, al final fue una, espero que una historia feliz, ¿no? Y espero que en estos momentos Cristian Castro pueda perdonarle a su padre todo lo que haya estado en su corazón. Ese rencor, ¿no? O pueda irse él en paz. Yo creo que lo amaba mucho, ¿no? Yo creo que era un padre que lo amaba mucho y no lo dudo, ¿no? En verdad que le perdone sus errores, ¿no? Y bueno, Messi con destino para reencontrarse con Pep Guardiola. Necesario reformar la ley de adulto mayor del Estado de México, presidenta del DIF, NESA. Y encabeza de Catepec lista de decesos por COVID. Despiden y sancionarán a trabajadores del IMSS. Deslaves y cortes carreteros dejan fuertes lluvias en Guerrero. Vamos a ver qué nos dice la jornada el día de hoy. En Kenosha amainan disturbios en Kenosha en Portland se reavivan. Homenaje en la localidad de Wisconsin a los dos fallecidos a tiros. Nuevos choques en Oregón entre la policía y manifestantes antirracistas. Jugadores de la NBA cesan el boicot. Trump se convirtió, dice, ese deporte en organización política. También Trump se declara único salvador de Estados Unidos. Peligra el sueño americano con la izquierda demócrata destructora. Lluvia de autologios al concluir la Convención Nacional Republicana. AMLO habrá juicio y castigo si altos hornos de México no reparan el daño. Insta a que el pueblo encabece el llamado a consultar sobre expresidentes. Y confía en que uno de sus legados sea poner fin al fraude electoral. Mi dejó pasar trato desventajoso con etileno 21, aseguró Lozoya. Lo importante es conocer la verdad y que se recupere todo lo robado. Patentaré la vacuna de no endeudarse, dice López Obrador. UNICEF fuera de la educación a distancia, 463 millones de niños. Y bueno, también tenemos maniobras para que Fernández Noroña encabece la cámara. El PT y el PES concretan acuerdo para impulsarlo a la mesa directiva. Mario Delgado es institucional. No hay que temer si llega a la presidencia. Al partido del trabajo le faltan seis curules para ser la tercera fuerza. Advierta el PRI que no aceptarán cargos divididos ni migajas. El PT es el gigante dormido. Muchos van a correr ahí y va a dar la sorpresa el PT. Incluso hasta puede proponer un buen candidato. Ahí les estoy pasando el dato. Así es que congelan cuentas a ex líder del Sud Notimex. Detectó desvíos millonarios de recursos de la agencia. Hay otros 21 implicados. Investiga la UIF a Conrado García. Más de tres millones en indemnizaciones. Catálogos de abusos policíacos en León. El Ombudsman de Guanajuato ha emitido 173 recomendaciones. El edil omiso regidora. Y bueno, pues también tenemos que el día de hoy Excélsior nos informa. Muere el gran loco Valdés. Descanse en paz. En verdad tengo así... Hecho chiquito el corazón. Me duele. Digo, nada más yo lo recuerdo así. Él me recordaba mucho a mis abuelos, a mi abuela. Por eso le tengo un gran y un especial afecto. Y no les voy a dejar mentir. Yo creo que sí los voy a subir. A veces por seguridad no los subo. Pero si se los enseñara yo, se parece mucho. Y así de esa sonrisa tan linda, tan limpia. Como niños. Este es un hombre grande que tenía corazón de niño. Hay muchos abuelos que tienen corazón de niño y son abuelazos, ¿no? Abuelazos. Uno de estos hombres. El Loco Valdés es legendario, comediante y aficionado de la América. Por la imagen que yo me llevo de él. Un hombre... Entrevista con él. Yo, yo estoy... Recordaba mucho cuando dice... Eso sencillo, ¿no? Y cuando dice las bienaventuras. Escucho eso. Está con el Loco Valdés cuando contó detalles de su salud, ¿no? Personalidades lamentan el deceso del Loco Valdés. Y, bueno, ¿sabes qué? Es en realidad el Cocol. Aquí te explicamos, ¿no? Quiero mi Cocol. Pero eso lo decía el Tata. Qué bueno. Primera reinfección del COVID confirmada. Encienden alarmas. Esta es la pareja de los más longeva del mundo. Él tiene... Y ella tiene 104. Imagínense qué dicha. Ya pasaron los dos los 100 años, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Condecoran a Raúl Jiménez con medalla Melchor Ocampo. Dice, ¿por qué no había tan buena relación entre Loco Valdés y Cristian Castro? Y, bueno, Lady Tres Pesos se burla de empleados en tienda de autoservicio. Rechaza Senado. Primera solicitud de juicio a expresidentes. Será el próximo domingo cuando los senadores de Morena decidan si la bancada está a favor de iniciar el proceso para llevar a juicio a los exmandatarios. También Pan respalda al PRI para que presida San Lázaro. R. Kelly fue atacado en prisión federal, revela su abogado. El abogado Steve Greenberg reveló el jueves en un tuit que supo del ataque a su cliente un día antes. Y Matador Hernández se burló de Neymar, es la pregunta. ¿Aprueban comité para elegir a titular del Instituto de Planeación? Darían prisión domiciliaria a otros dos cómplices de Javier Duarte por COVID. López Obrador aparece en spot de campaña de Donald Trump. Mohamed nunca vio mala intención de Hans Sin. Abogada muere tras 238 días en huelga de hambre en la cárcel. Ebru Tim Tick murió luego de 238 días en huelga de hambre, pidiendo a las autoridades un juicio justo. Estados Unidos podría registrar hasta 320 mil muertos. Escuche bien usted, 320 mil muertos por COVID en diciembre. Está terrible esta situación. Los expertos de Estados Unidos aseguran que para diciembre el país podría llegar a tener hasta 317 mil muertos por el coronavirus. Nosotros llevamos 62 mil y estamos preocupados. Que no lleguemos a tanto. Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, señores. Hay que ponerse careta, pónganse gorra, pónganse guantes. Entonces, pónganse también, usen cubrebocas, por favor. No, en verdad no es moda, es por higiene, por salvar la vida. Estrógeno puede disminuir gravedad de COVID según un estudio. Un estudio reveló que los estrógenos pueden influir para disminuir la gravedad del coronavirus. El actor y comediante padecía cáncer desde 2017. Ahí está engalloso, ¿no? Y bueno, pues también muere el gran Manuel, el loco Valdés. Coca-Cola contra el etiquetado decide ampararse. Maestros da clase en su recámara sin silla ni escritorio. Y bueno, en real, campesino, graba aterradores gritos de la llorona. Dicen, eso es real, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué es en realidad el loco Col? También las apuestas memorables de loco Valdés y Sergio Corona, ¿no? Y Cruz Azul sanciona a Capellini por hacer fiesta durante pandemia. Revisó mi celular y se puso muy mal. Mujer denuncia golpeador. Fernando Beltrán sufre consecuencias de COVID-19. Cofepris exige, expide 375 registros para nuevos medicamentos. Y así es limpiar las calles con miedo a contagiarse. Ahí vemos y vean nada más, ¿no? Y bueno... También tenemos que Ramírez Aguilar, senador de Morena, llama mentiroso a López Obrador. Fiscalía de Nueva York, pide impongan cadena perpetua a Kei Ronier, líder de Nexium. Déjenme comentarles que hay una división, varias divisiones en Morena, ¿no? Y se está anotando porque no todos eran fiel a AMLO. Todos fueron oportunistas, muchos, ¿no? Hay mucha gente que dice que es un buen hombre y que es honesto y que no le han podido comprobar absolutamente nada. Ojalá que... Ojalá que sí sea. Y que en verdad no manche nunca esa buena imagen que ha logrado hasta ahora, ¿no? Hay mucha gente que lo quiere todavía. Hay gente que también no lo quiere, ¿no? Lo tenemos que decir también. Pero creo que... Creo que no pudo haber otra persona mejor que él enfrentando esta pandemia. Es un hombre grande ya de edad, de experiencia. Es un lobo de mar, ¿no? Y está llevando el barco en una tormenta impresionante que no creo que nadie hubiera enfrentado con esta fuerza, con esta actitud de entereza. No se está quebrando. Está pesado el asunto. No cualquiera lo pudiera enfrentar. Y yo sí voy, ¿no? El poder viene de lo alto. Y creo que no hubiera... No... Si hubiera estado un joven, un Ricardo Anaya, O un Enrique Peña Nieto, Tal vez la inexperiencia no nos hubiera llevado. Y él está dando calma, certeza. A pesar de que muchos no lo quieren, Nos está brindando calma y certeza en que vamos a salir bien. Y ojalá en Dios que así sea, ¿no? Por segundo día contigo, y no me olvido de Marcelo Ebrard y la parte que está haciendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia Sheinbaum por ahí está media alebrestada, pero va bien, va y va. Ahí va. Pero la experiencia, una experiencia de años, ya sus más de 60 años, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, nos está llevando pian pianito, pian pianito. Y ahí vamos. No sé, Alebresta no toma decisiones apresuradas. Y ahí vamos, ¿no? Y la juventud, disculpe que diga la juventud, aunque ya es también un hombre madurón, Marcelo Ebrard, ¿no? Pero él es la fuerza todavía joven de este gobierno, ¿no? Es quien tiene mucha dinamicidad aún para hacer tratos, para ir, venir, hacer convenios, ¿no? Así es que ahí van y bueno, ahí la llevamos. Por segundo día consecutivo, Andrés Manuel finaliza evento en Tamaulipas por no respetar la sana distancia. Primer ministro japonés Shinzo Abe renuncia al cargo por razones de salud. Guerrero entraría semáforo amarillo por COVID-19 la próxima semana. Y vean nada más. Chivas contra América. Y bueno, vestido de mujer o haciendo striptease, así fue como el loco Valdés cumplió sus apuestas. Y bueno, ahí los vemos a los dos grandes compadres, dos grandes amigos. Y no dudo en decir, dos grandes hermanos. Descanse en paz. Y bueno, captan a orca blanca asesina que brilla bajo el agua en Alaska. Registran 15 muertes en Chihuahua por riquetsia. Enfermedad causada por pulgas, garrapatas o piojos. Insecto fantasma ha sobrevivido a 30 eras glaciales en la Antártida. Guajimalpa refuerza sanitización en colonias de atención prioritaria y transporte público. Quintana Roo aplicará protocolo homologado de búsqueda. 10 entidades, 8 países del Caribe y Centroamérica reciben ventiladores mecánicos donados por México. Necesario reformar la ley de adulto mayor en el Estado de México, dice el DIF de Nezahualcóyotl. Guajimalpa refuerza sanitización en colonias de atención prioritaria y transporte público. Secretaría de Salud debe dar a conocer resultados del modelo empleado para proyectar brotes de COVID. América lamenta la muerte de Loco Valdés, su más fiel seguidor. Y los resultados positivos no son producto de la casualidad. Alfonso Durazo se reforzará la seguridad con 1.500 cámaras de vigilancia en San Luis. Proponen consulta para un municipio de Ciudad Azteca en 2021. Fiscalía obtiene vinculación en contra de El Tito por privación ilegal de la libertad en Cuernavaca. Balean a un agente del Ministerio Público en Acapulco. SAT amplía oferta de citas para servicios y horarios de atención. Son cinco datos curiosos de Juan Gabriel a cuatro años de su fallecimiento. Y post temporada de la NBA se reanuda el sábado tras protesta liderada por jugadores. Y bueno, vamos a escuchar un poquito del tipo de Juárez. A cuatro años de su muerte, gobernador Martín Orozco anuncia cierre de bares, cantinas y antos. Escuchen esto, a mí es el mejor cover que me ha encantado. Y bueno, no cover, un remaster, ¿no? Por ahí. Con Julián Álvarez. Con Julián Álvarez. Y bueno, pues, vamos a seguir, vamos a seguir con... Bueno, Oficina de Derechos Humanos de la UNAM dice que tiroteo contra Blaine en Wisconsin fue excesivo. Y bueno, pues, ahí está la canción de La Frontera en homenaje a los cuatro años del fallecimiento del gran divo de Juárez. Un gran, gran cantautor mexicano. En particular, a mí me inspiró muchísimo para algunas canciones, ¿no? Parte de nuestra influencia musical también. Un beso y un abrazo a su familia, a sus seres queridos. Y bueno, pues, escala, choque de gobierno con empresas relacionadas a los soya. También. Abuelitos, aprovechan las clases en televisión para terminar la escuela. Les aplauden sus esfuerzos en redes sociales. Y qué padre, ¿no? Que los niños no estén solos. Enfrentan maestros, doble reto, concurso a distancia, ¿no? Tienen que estar chequeando y manejando las redes sociales también. Y bueno, pues, también déjenme comentarles. Hoy tenemos una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Una mínima de 19 grados centígrados. También se espera en la tarde-noche lluvias. Y el dólar se vende 21 pesos con 86 centavos. El euro está en 26 pesos con 2 centavos. Vámonos directo a lo que nos dice... Vamos a ver qué nos dice Don Goyo hoy. Y bueno, el reporte del volcán Popocatépetl, hoy 28 de agosto de 2020, nos dice el Cenapred que está en semáforo de alerta volcánica. Y también el Cenapred nos exhorta a no acercarnos al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Vean nada más las hermosas imágenes. Esta es la nube que les dije la vez pasada, ¿no? Esa nube de temblor y vea ya que tembló ese día, ¿no? Así es que vamos a ver qué nos dice. También se identificaron 268 exhalaciones. Esto es fuerte. Acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de cenizas. Habíamos tenido 100, 100, no tantas, 200 ni 300, ¿eh? Esto ya es preocupante, tantas exhalaciones. Adicionalmente se registraron 44 minutos de tremor. Ahorita los minutos de tremor estaban bajando, pero va a subir, ¿no? Bajan las exhalaciones y suben los minutos de tremor a veces. Y nos preocupemos cuando haya muchas exhalaciones y muchos minutos de tremor. Al momento de este reporte no se tiene visibilidad hacia el volcán. Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana se pudo observar la emisión de gases volcánicos que se dispersaban al noroeste. El Cenapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Y vámonos directamente con el Servicio Sismológico Nacional. Vamos ahí con el reporte de la UNAM. Hoy un sismo de magnitud 4.2 en Pinotepa Nacional a las 10 de la mañana con 0.1 minutos, 0.2 segundos. Otro de 3.4 en Tecomán, Colima. Otro de 3.3 en Tecpan, Guerrero. Otro de 3.5 en Ocosuco, Autla, Chiapas. Otro de 3.5 en Cualcolman, Michoacán. Uno de 3.6 en el noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca. Uno de 3.6 en el sureste de Manzanillo, Colima. Uno de 3.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Uno de 3.6 en el norte de Blas, Atempa, Oaxaca. Uno de 3.5 en Cihuatlán, Jalisco. Uno de 3.6 en Matías Romero, Oaxaca. Uno de 3.8 en Matías Romero, Oaxaca. Uno de 3.6 en Tonalá, Chiapas. Uno de 3.5 en el suroeste de la isla de Veracruz. Otro de 3.3 en Cihuatlán, Jalisco. Uno de 3.7 bajada un poquito la actividad sísmica, pero bueno, está constante también. Uno de 3.7 en Unión Hidalgo, Oaxaca. Uno de 3.6 en Pinotepa Nacional. Otro de 3.5 en el sureste de Crucecita, Oaxaca. Uno de 3.5 en Cintalapa, Chiapas. Y otro de 3.5 en Río Grande, Oaxaca. Y bueno, esto es todo en la información. Nada más vamos a dar un recorrido en Twitter por la trayectoria de Loco Valdés. Lo que está pasando. Y bueno, adiós al Loco Valdés. Tú siempre de la América. Yo le voy a las chivas. Y bueno, Carlos Reynoso. Vean nada más las imágenes que vemos, ¿no? Dos amigos extraordinarios. Hoy muere Loco Valdés. Un americanista de corazón. Carlos Reynoso. Y bueno, una foto bastante icónica, ¿no? Ahí, ¿no? Hizo muchísimas cosas. El Loco de Palacio. Uno era pura diversión y el otro pura corrupción, ¿no? Bueno. Ahí tienen los memes, ¿no? Que están sacando. Bueno, véanlo ahí con su celular. Y bueno, algunos que no les... Digo, no le van. Él era de casa de la América. Vean ahí nada más. Con su hermano, Don Ramón Valdés. Gracias por tantas alegrías. Una foto bien bonita, ¿no? En verdad, los Valdés, ¿no? Muy, muy bonita. Descanse en paz, Loco Valdés. Vean nada más, ¿no? 1931, 29 de enero de 1931. Por ahí habían puesto 21. Vamos a rectificar esta fecha. Habían puesto 21 de enero. 29 de enero, aquí dice. Y bueno, vamos a rectificar nada más si es... Pero es en enero. Ahí están los tres, ¿no? Ya están arriba, dice. Es difícil encontrar en todo el mundo una familia con mayor sangre de comedia que estos fantásticos hermanos. Se nos va uno más, ¿no? Increíbles los tres, ¿eh? Increíble. Cada uno con su estilo, ¿no? Pero él era inigualable, en verdad. Cada uno era diferente, ¿no? No podemos compararlos uno con otro. Uno con una elegancia, una sencillez. Pero él era extraordinariamente... A mí me encantaba, bueno. Y bueno, pues... En funeral privado, dan último adiós al Loco Valdés. Lo vemos ahí. También... También... Y bueno, Joaquín López Dóriga también, a los 89 años. A los 89 años muere Loco Valdés también. América contra Chivas, ¿no? Ahí lo ven. Y bueno, pues, dice... Se lo conocieron en los partidos de la América, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? Escuchar un poco su voz. Déjenme bajarlo ahí. Y bueno, ahí lo vemos, ¿no? En varios programas. Vean nada más, ¿no? 1931-2020. Su típico, ¿no? Como el Einstein. Su... Su lengua de fuera, ¿no? Un hombre que... En verdad, la locura lo llevó al extremo. A hacer tantas cosas. Vean nada más. ¿No? Y bueno, ¿no? Algunas extravagancias de su hijo. ¿No? Y bueno, pues, vamos a... Ahí estaba con su hijo, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, ahí dicen sus... Sus cosas, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo algunas... Sí, con un video acompañado de su hijo, Cristian Castro y José José. Así recordó Verónica a Manuel, el loco, Valdés, ¿no? Vean ahí. Así lo recordamos en ese reencuentro con su hijo, en ese abrazo, ¿no? Que fue de las... De las imágenes... O de las etapas de su vida más dolorosas, ¿no? Y vean ahí con un grande que también se fue hace un año, ¿no? Y que también ya estamos prontos, a dos meses casi, de recordar también al príncipe de la canción. Se reencuentran allá arriba. Tres ángeles por ahí, ¿no? Algunos los asociaban con otra cosa, ¿no? Pero bueno, falleció el actor mexicano, Manuel Valdés, hermano de Don Ramón y padre de Cristian Castro. ¿No? Ahí lo vemos cuando era muy joven, ¿eh? Muy, muy joven. Y vean ahí, su gran amor, ¿no? Con esta imagen, Verónica Castro le dice a Dios a Loco Valdés, quien fuera el gran amor de su vida y padre de su hijo, Cristian Castro. Verónica y Manuel se conocieron en 1973, mientras trabajaban juntos en la obra de Teatro Don Juan Tenorio, ¿no? Y vean nada más, ¿no? Descanse en paz. Y bueno, pues no sé qué imagen escoger. Así es que ustedes escojan cualquiera. Un abrazo para Cristian, un abrazo para Vero, ¿no? Y descanse en paz para todos sus seguidores también, ¿no? Pásesela bien, mi nombre es Teresa Salazar, esto es Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Los espero el día de mañana, en un sabadito espectacular. No se despegue de las noticias, estaremos comentándoles lo que suceda en este día. Pásesela bien. Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.